de la tarde con treinta y cuatro minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine, Magazine, perdón, doy la bienvenida esta tarde aquí en la cabina al doctor Arturo Rodríguez, médico urológo que ya está con nosotros. Él viene a platicarnos sobre esta campaña que les decía, este movimiento que se llama Movember, que es en alusión a pues a prevenir, a diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata. ¿Cómo está doctor Arturo? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por venir a a a traer esta información. Aquí siempre la mujer está abierto a este tipo de temas. Me decían por acá por el WhatsApp que qué bueno que incluimos temas de hombres. Pues es que también tenemos de todo, no nada más para las mujeres, los hombres son parte de nuestro mundo, entonces no podemos excluirlos, ¿Verdad? Claro. Y y uno de los temas que nos trae esta tarde es precisamente pues un un padecimiento que no sé si es el principal en los hombres, pero sí sé que a muchos hombres como que no les no les importa tanto y como que lo dicen a mí no me va a pasar. Así es. Sí, desafortunadamente el cáncer de próstata ha venido incrementando su frecuencia y cada vez en gente más joven. Si hace 10 años decíamos que era un cáncer de los hombres arriba de los 60, 65 años, desafortunadamente hoy día inclusive hombres de 50 años de edad lo estamos encontrando con este tipo de cáncer. En nuestro país el cáncer de próstata ocupa ya la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres desde hace 12 años, es decir, ha desplazado al cáncer de pulmón y al cáncer de colon por mucho. En otros países del mundo todavía no llegan a estas cifras, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y los principales países europeos ya sigue siendo la principal preocupación. Esto, esta alta incidencia de cáncer de próstata, el que representese tanto cáncer de próstata ha sido ya motivo de preocupación de los mismos pacientes y es así como en el año 2009 un grupo de pacientes con cáncer de próstata en Australia decide en crear un movimiento que es ese movimiento que hacen en el mes de noviembre y le cambian el nombre en vez de decirle november en inglés, le dicen movember con la intención de mover al varón hacia buscar la salud del varón. Posteriormente a esta campaña se integran otros grupos de gente también que ve lo de la patología de la próstata, crecimiento no maligno y que ven otras enfermedades que se presentan en el varón, pero sigue siendo nuestra principal preocupación el cáncer de próstata y aquí hay una cosa histórica que es muy interesante, en el año 85-86 se empieza a utilizar una determinación en sangre, el antígeno prostático específico para poder detectar oportunamente el cáncer de próstata. ¿Sería como el equivalente a la mamografía en la mujer o parecido? Parecido a la mamografía con la ventaja que no lleva esa molestia de la compresión que tiene la... No crean que les va a ser una placa allá abajo, no. No. Acá es en sangre. Es en sangre, es una toma de sangre que te dice cómo es el antígeno. Con el advenimiento de este antígeno prostático específico, la mortalidad por cáncer de próstata en los Estados Unidos, en nuestro país, cayó a menos de la mitad. Es decir, si tenemos 20 mil muertes por año, llegó a sólo 10 mil muertes por año, gracias a tener este antígeno prostático específico y cuando encontrábamos los cánceres, los cánceres los encontrábamos en unas etapas más tempranas. De alguna manera que las medidas que podíamos hacer eran medidas curativas para este paciente, que de otra manera, si ya lo encontramos avanzado, son únicamente medidas paliativas para irla llevando mientras el tiempo va transcurriendo. Cuando dice el doctor que se ha incrementado más la presencia de cáncer de próstata en jóvenes, en hombres jóvenes, ¿a qué edad estamos hablando? 50 años. 50 años. Porque siempre era como muy relacionado a los abuelitos. A los abuelitos, sí. Ah, pues ya tiene 70 años, 80 años. Así es. Si no, se ha ido haciendo hacia abajo la cifra y digo, la cifra hoy la tenemos en los 50 años. A los 50 años de edad estamos teniendo una cantidad importante de hombres con cánceres de próstata. Por eso lo que es muy importante que el varón, lo ideal sería a partir de los 40 años. Si hoy día, a los 40 años de edad, yo le hago una determinación de antígeno prostático específico a un hombre y le hago su tacto rectal, el tacto rectal está normal, el antígeno está por abajo de uno. La posibilidad de que este hombre desarrolle cáncer a los próximos 10 años es muy, muy baja. De tal manera que este hombre que vi cuando tenía 40 años de edad, tendrá que regresar a la consulta hasta que tenga 50. ¿Sí? Si a los 50 años de edad su antígeno prostático específico está por abajo de 1.5 y al tacto rectal no hay ninguna normalidad, este paciente puede regresar hasta dentro de 5 años. O sea, no necesariamente tiene que ser la consulta anual, va a depender de los hallazgos de antígeno prostático específico y de tacto rectal. Obviamente, si el antígeno a los 40 años está por arriba de 1, pues este paciente habrá que verlo año con año para que en cuanto empecemos a notar que este antígeno se empiece a elevar, podamos actuar oportunamente. Otra ventaja de este primer examen a los 40 años es que si hoy día a una persona le hacemos un antígeno a los 40 años, ¿Sí? Y el antígeno estaba normal y le hacemos un antígeno y digamos que el antígeno estaba en 1 y le hacemos un antígeno 5 años después y el antígeno está en 3, uno diría, bueno, lo normal de antígeno es entre .4 y 3, ¿está normal? No. Hace 5 años tenía 1, hoy tiene 3, ya se elevó tanto en esos 5 años que nos obliga a descartar que esta persona no haya desarrollado un cáncer de próstata. Y ahí la ventaja de hacer una evaluación temprana. Hoy día si este mismo hombre de 45 años o de 50 años me llega con un 3 de antígeno, pues yo voy a pensar que está normal, pero si conozco sus cifras previas. Claro, y cómo se ha ido incrementando. Y cómo se ha ido incrementando me ayuda a sospechar que está pasando. Esto que muchas gentes, algunas gentes, los escépticos de siempre ponían, no, es que no ha sido el beneficio del antígeno, el beneficio han sido otras cosas, etcétera, etcétera. Ahora, en el año 2012, un grupo en Estados Unidos, que es el US Tax Force, sacó en una publicación, una revista, en los análisis de medicina interna, que el antígeno postático específico no era recomendable. Entonces, muchos de los norteamericanos, cuando estuvimos diciendo los urológos que el antígeno era recomendable, nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso. Pero nomás salió esta publicación que no es recomendable y todo el mundo se enteró. Y ahora dicen, doctor, no es necesario. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos y en algunos países europeos, como todo en Inglaterra, que empezaron a acatar esto de que no era necesario? Hoy día, de nuevo, los cánceres que se están diagnosticando son cánceres de mayor grado, son cánceres más avanzados. Porque nunca se revisaron y dejaron avanza. Porque nunca se revisaron. Entonces, la oportunidad que estábamos teniendo se perdió al tener esta falsa recomendación. Para nosotros, ¿cuál sigue siendo la recomendación? Bueno, lo que se propuso es tener un diálogo con el paciente. Si tú estás interesado, si tú crees en los beneficios del antígeno, hacer el antígeno. No como lo llegamos a hacer en algunas ocasiones en las campañas que hicimos en el 2005 en adelante, en que a los hombres los invitábamos a hacerse el antígeno y ya con el antígeno llegaban a la consulta del urólogo. Ahora hemos cambiado. Ahora, los vemos primero en consulta, platicamos cómo encontramos su aparato genitulinario y si encontramos alguna cosa que nos sugiera o que si el paciente está de acuerdo en que investiguemos más allá, entonces les vamos a hacer una determinación del antígeno postático específico para podernos acercar más a la posibilidad de un diagnóstico oportuno. Esta enfermedad, doctor, como en otro tipo de cánceres, también se da de manera silenciosa, sigilosa. Sí, es tremendamente sigiloso. O sea, no hay ningún síntoma. En un principio, pues. Ningún síntoma. Yo tengo por ahí una triste anécdota. En el año 2011, diciembre de 2011, cuando llegamos a la cena de fin de año de la Sociedad Mexicana Urología, un muy amigo mío estaba muy achicopalado, cuando él era muy alegre, muy bailador. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Me dijo, es que en agosto de este año empecé con dolor en la espalda. Pensé que era un dolor muscular, tomé medicamentos, no se me quitó el dolor, fui a rehabilitación, no se me quitó el dolor, fui con el ortopedista. Me tomaron radiografías y en la radiografía me encontraron que había cáncer en los huesos. Para el cáncer en los huesos en el hombre hay dos diagnósticos importantes. Uno, el mieloma múltiple y el otro, el cáncer de próstata. El que es más fácil de descartar a través del antígeno es el cáncer de próstata. Entonces yo le dije, oye, ¿y cuánto traías de antígeno? El antígeno estaba normal. Pero entonces, ante la evidencia de lesiones en el hueso, se repite el antígeno, antígeno normal, va con el urólogo, le hacen un tacto rectal en la Ciudad de México y le encuentran un cáncer en la próstata. Pero ese cáncer de la próstata ya había dado metástasis a los huesos. Se en esta ocasión, en este tiempo, el doctor tenía 54 años de edad, urólogo, le recibió tratamiento, un año después tenía metástasis cerebrales y en noviembre del 2012 falleció por metástasis del cáncer de próstata. ¿Cuando pudo haberlo? Cuando pudimos, él se fue mucho con la finta, mi amigo, se fue con la finta de que su antígeno estaba normal. Yo le pregunté algunas veces, oye, ¿te has hecho el tacto rectal? Y él y yo nos peleábamos, porque yo insisto en que es importante el tacto rectal. O sea, tiene que ir las dos cosas, no nada más basarte en el antígeno. No, las dos cosas, un tacto rectal y un antígeno postático, y esto es lo que te va a dar la evidencia de que puedas encontrar un tumor. Que esa es la cuestión, doctor, el antígeno como quiera, pues se sacan sangre, pero los hombres todavía le siguen temiendo sacando la vuelta a este examen tacto rectal. Yo no sé, sí, le siguen sacando la vuelta, todo mundo le sigue sacando la vuelta. No se les va a quitar la hombría, oigan. Sí, es que es lo que piensan, piensan que van a cambiar su género por el hecho de hacer un tacto rectal. Y es curioso lo que algunas gentes dicen, doctor, es que nunca nada ha pasado por ahí. Y yo le digo, ay Dios, platíqueme por dónde hace popó. Exacto. Sí, por dónde, cómo le hace, sí. Entonces, realmente es un examen incómodo, sí, hay que admitirlo a nadie. Si a mí me dicen que van a poner el dedo en la nariz, es incómodo. Claro. O en el oído es incómodo, o está en la boca, pues bueno, si van a poner el dedo por la vía rectal, también es incómodo, pero esto no causiona ningún daño. Y solo cuando es doloroso, es porque hay un proceso inflamatorio o infeccioso, que es lo que provoca el dolor. En la gran mayoría de los casos no provoca dolor, es incomodidad, admitimos que sí es incómodo. Pero ahora, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? 30 segundos a lo máximo. Ya ven. Es una cosa así, bien deleteria. Es rápido, ¿no? Es muy rápido, sí. Vamos a ir, doctor, a la pausa comercial y regresamos en un momento. Claro. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Agradezco todos los WhatsApp que nos están llegando. Estábamos preguntando, doctor, porque estamos regalando este libro en equilibrio, 14 días para estar más sereno, calmado y feliz. De, de, a tanto a los hombres que nos están escuchando como a las esposas o a las parejas, este, de los señores o de los chavos que nos están escuchando para ver qué tanto revisan su salud los hombres, ¿no? En específico, sobre todo, si están arriba de los 40 años, si están al tanto de hacerse este chequeo de, de su próstata. Y, y bueno, por acá, mmm, me dicen, eh, que están participando por el libro, dice, buenas tardes, mi marido no tiene erecciones, tiene 48 años, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta es la cuestión, otra cuestión. Va a ser caro, no, yo creo que es importante la pregunta. A ver, sí, sí me gusta la pregunta por una circunstancia. Esta campaña de Movember o Moviembre, que lo queremos poner en español, va encaminado a la salud del hombre. Es la salud integral, tanto física como mental. Y claro, que lo que más nos preocupa son las enfermedades prostáticas, y sobre todo nos preocupa el cáncer de próstata, por la mortalidad que tiene. Sí. Pero también tiene un impacto muy importante en la calidad de vida del hombre, los trastornos para orinar, es decir, si yo tengo enferma en mi próstata, crecida sin cáncer. Inflamada. Inflamada. Y me levanto cinco veces en la noche a orinar, pues no dejo dormir a nadie. Exacto. Porque hago ruido y despierto mi mujer, y despiertan mis hijos, todo el mundo despierta porque yo me tengo que levantar cinco veces en la noche a orinar. Y esto que me esté levantando cinco veces en la noche, pues puede ser una patología obesical o prostática que puede recibir tratamiento. Y en el caso particular de este varón de 48 años, una de las causas de problemas de erección en el hombre a esta edad puede ser la próstata. También. Y a lo mejor el problema que tiene de no erección es problema de que trae problema prostático. Hay que acudir a la consulta con el urolólogo para hacer una evaluación global y descartar eso. Una sencilla o alternativa sería yo corro a la farmacia y compro cualquier de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 que hay en la farmacia y se soluciona el problema. Pero me estoy privando la oportunidad de ir con el urólogo que chequen cómo anda mi próstata, que puede ser la responsable, cómo anda mi azúcar, porque puedo traer diabetes y eso es la causa de falta de erección, cómo anda mi colesterol, cómo andan mis triglicéridos, cómo anda mi presión arterial. Es decir, hay que hacer una evaluación global de varios puntos que pueden ser la causa de que esté teniendo esta falta de erección. Por lo tanto, el mensaje sería acudir con el urólogo, uno, y dos, nunca acudir a la farmacia, pedir un medicamento, porque estamos quitando la oportunidad de tener un diagnóstico oportuno. Es siempre mejor tener el diagnóstico oportuno. Así es. Dice por aquí, buenas tardes, mi padre y compañero, mi padre y compañero se aferran a que con el antígeno es suficiente, me imagino que su padre y su esposo, que con el antígeno es suficiente, dicen. Incluso un conocido le hicieron un ultrasonido como, o con una varilla, no sé si también se aseguró esta varilla o electrodo que es y si es para eso también. Aquí hay varias cosas que surgen. Definitivamente el hacer únicamente el examen en sangre no es suficiente. O sea, ya les platiqué el caso de mi amigo, este, hay otros más casos que tengo yo por ahí de gente que le hemos hecho el diagnóstico a través de un tacto rectal, a pesar de que el antígeno estaba dentro de lo normal. Por otro lado, ¿a quién hacerle este examen con esta varilla que dicen ellos? Esta varilla es un sonotrodo, es un equipo como el equipo que usamos de cosonografía, la gente lo ubica más, los estudios que se hacen para ver al bebé cuando la mujer está embarazada. Este aparatito se pone en el recto y nos permite ver de una mejor manera a la próstata. Una vez más, ¿a quién le vamos a hacer este estudio de sonografía? A quien le encontremos, o un tacto rectal o un antígeno sospechoso. Si el antígeno no está sospechoso y si el tacto rectal no está sospechoso, no es necesario. No hay por qué hacer este tipo de. No hay por qué hacer este estudio de ecosonografía. Digamos que es algo ya más avanzado por si hay una sospecha de. Exacto, ya si tienes sospecha de algo, entonces haces una ecosonografía que te ayudará a identificar algún área sospechosa y de hecho, lo ideal sería al hacer la sonografía tranrectal de la próstata, tomar biopsia de esa zona sospechosa para poder tener el diagnóstico. Claro. De si hay un cáncer o no. Quizás en este caso, a quien nos platica esto, a ese conocido, pues sí, le han de haber encontrado algo sospechoso y por esto lo hicieron, pero si tu padre o tu compañero dicen que nada más con el antígeno suficiente, yo le recomendaría y también el doctor, bueno, que fueran a hacerse también su estudio tacto rectal. Fíjate que yo les digo una cosa así un poquito jocosa para que ellos lo entiendan, sí. Yo les digo, a ver, usted me trae el antígeno prostático específico, es como si me trajera la descripción de la artista famosa que se les antoje, que está, que les gusta mucho. Sí, vamos poniendo de Thalía, sí. Usted me trae, el antígeno es como la descripción de Thalía, me trae un ecosonograma de la próstata que le hicieron por vía superpúbica abdominal, es la fotografía de Thalía. Yo les digo, ¿ustedes qué prefieren? Que les platiquen a Thalía, ver la fotografía o tocar a Thalía. Yo también prefiero tocar a la próstata, me doy mejor cuenta de cómo está. Claro. Que únicamente viendo. Verla nada más así como de lejecito. Datos. Mira, dice, llamada Anónima. Hace un año operaron a mi esposo de la próstata, pero he notado que su miembro se hizo chueco y no del mismo tamaño. No siento la misma satisfacción en las relaciones sexuales. No lo siento igual. ¿A qué se debe? ¿Esto es normal? Depende de qué tipo de cirugía se le hizo. Si se le hizo una cirugía radical de próstata, la cirugía radical de próstata, si no se da rehabilitación temprana para la erección, esto puede provocar acortamiento del tamaño del pene y encuadamiento del pene. Ahora, lo que le está sucediendo a su pareja, a su esposo, necesita una atención inmediata, porque todo lo que está pasando se puede corregir con medicamentos o con una colocación de una prótesis. Silvia Villarreal, es muy difícil que mi pareja se haga una revisión médica. Maribel Ramírez está participando. Mayara Lucebes también está participando. Dice, Sara, la señora Aurora, tengo una familia de 60 años, de 60 años. Tengo una familia, un familiar de 60 años. Le dijeron que tiene cáncer tipo 2 en la próstata. Le sacaron un antígeno como en junio y tenía 4.9. En agosto salió 2.9. ¿Es verdad que con ese grado de cáncer se puede tratar con quimio y radioterapia? Realmente la quimioterapia que hay para la próstata básicamente no es una quimioterapia. La próstata crece y crece con cáncer por culpa de la testosterona que es la hormona masculina. El tratamiento va encaminado a quitar la testosterona. Es decir, yo tengo que dar medicamentos que bloqueen la producción de testosterona por parte de mis testículos o quitar los testículos. Más que una radioterapia. La radioterapia es una alternativa para manejar un cáncer de ese grado. Si con un antígeno tan bajo y si tiene un grado de glison bajo es factible hacer la radioterapia. Hoy día en los últimos congresos, en el último mes, tres congresos a los cuales asistí, existió en los tres un debate en qué era mejor cirugía o la radioterapia. Por los efectos colaterales de la radioterapia es mucho mejor la hacer una cirugía. Dice un doctor le dijo que si se opera puede causarle metástasis, ¿es cierto? No, no es cierto. No. De la señora Rita Aguilar, mi esposo sí se hace el examen constantemente, pero me estoy dando cuenta que sí tiene problemas y en la noche platicaré con él, dice. Pues sí, esa es la intención. De hecho, doctor, vamos, la invitación a los hombres y a que le hagamos también este, le pasemos el dato a nuestros, a nuestra pareja, para que le digan a todos los señores, es dejarse en noviembre el bigote. Así es, es dejarse en noviembre el bigote y cuando alguien nos pregunte por qué te lo dejaste, bueno, estamos en la campaña por la salud del varón, en particular por la salud de la próstata, y estamos invitando a que puedan acudir con el urólogo de su confianza para que los evalúe. Para aquellos que así lo deseen, hemos abierto en el Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud, este próximo sábado 21 y sábado 28, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el servicio de urología, la oportunidad de los hombres mayores de 50 años de acudir a que les revisemos ahí. Lo revisaremos y en aquellos casos que se considere necesario completar con el antígeno, hemos conseguido a través de otro laboratorio un descuento para que les hagan el antígeno prostático. Entonces, la invitación es para que no nomás quede esto como una invitación, ¿con quién voy? Bueno, si conozco un urólogo, voy con mi urólogo conocido, y si no, la Secretaría de Salud, Hospital General de Occidente, en el Departamento de Urología, sábado 21 y sábado 28, de 8 a 2 de la tarde. De 8 a 2 de la tarde, en el Hospital General de Occidente. General de Occidente, el famoso hospital de Soquipa. ¿Hay que dirigirse a algún área? ¿Al área de urología? Área de urología. ¿Nomás llegar ahí al área de la urología? Sí, y ahí les van a brindar la atención. Ahí les daremos una hojita donde nos llenarán sus datos de cómo está su salud prostática, los síntomas que puedan no tenerlos, los evaluará alguno de los compañeros urologos de ahí del hospital y se solicitará con esta advertencia, ¿no? El hospital ahorita, como está en una situación económica, está difícil que podamos ofrecer hacer en gratuidad los antígenos, pero hemos conseguido un precio muy económico a través de un laboratorio privado para que se puedan hacer el antígeno. Básicamente, si se dejan de tomar la Coca-Cola diaria por dos semanas, sale el costo del antígeno. Ah, ya ve, ya ve. Hay que aprovechar ese tipo de... Y yo no quería esa conversión y lo hice, perdón. Doctor, su teléfono, como urologo también, ¿dónde lo encontramos? Es el 35879090. ¿Lo puede repetir? Sí, cómo no, 35879090. Pues, doctor, yo quiero agradecer mucho la invitación ahí queda para que a todos los hombres, a nuestros hombres, hay que decirles, déjense el bigote, este, en este noviembre, en alusión precisamente hacer el llamado a que revisen su salud, ¿no? Así es, esa es la invitación. Doctor, yo agradezco mucho su visita. Yo a ti la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, y a ustedes también, gracias por habernos sintonizado, ganadora o ganador del libro en equilibrio, déjenme sacar aquí todas las papeletas que tengo, es David Alejandro Pérez Acosta, David Alejandro Pérez Acosta es tuyo. Buenas tardes.